Que tambien es una cancion Que la grabamos, no se si fue en 2005 2004 2006 No? Es una cancion Que fe, que sorpresa Sorpresa Este Esta cancion Fue como que marco Tambien como Un antes Y un despues Que se llama Tomón del secreto Se acuerda Tomón del secreto Fue esta cancionla con vos Un hermano mio Y cuando me enseña Y yo ay que cancion Que bonita Que me gustaría hacerla Y yo me acuerdo de esa cancion Era una balada Y Y dije no Me gustaría llevar por el otro lado Y asi Gusto bastante Que creo que La puedo disfrutar El Tomón del secreto ¿Se acuerda de la cancion? Si A ver A ver como comienza la cancion A ver Cada vez que estoy contigo Cada vez que estoy contigo Es un año mas de vida Entre llantos el día Entre llantos el secreto ¿Se acuerda de la cancion? Viene que no Viene que estar Viene que estar Viene que estar Viene que estar Adiós Hay que ir Sipo Cada vez que estoy contigo, es un daño más perdida, entre llantos que me quita. Sé que sienta más, no se dirá, soy tu amante en secreto, para mí es un docierto. Y no conozco yo la duda, ni tampoco las penumbas, lo que siento es algo cierto. Y este amor que es pasión, este amor que con mirarlo, me reforza el corazón. Me reforza el corazón, me reforza el corazón. Y me reforza el corazón, me reforza el corazón. Y soy un hombre enamorado, que te pide el favor, que venga para acá, es así. Y no conozco yo la duda, ni tampoco las penumbas, lo que siento es algo cierto. Y este amor que es pasión, este amor que con mirarlo, me reforza el corazón. Y este amor que conozco yo la duda, ni tampoco las penumbas, lo que siento es algo cierto. ¡BRAVO! Te amo, te odio y te quiero. Te amo, te odio y te quiero. ¡Bravo!